Porque el anterior directorio de ACE cuestionó las declaraciones del actual presidente del organismo, Leonardo Cipriani, y le pidió respeto, le pidió el respeto necesario, según titulaban incluso una carta que le dijeron. Esto ocurrió luego de que el jerarca, de que Cipriani, dijera al diario El País que al asumir se había encontrado con personas que no estaban capacitadas para dirigir hospitales. Cipriani también apuntó contra el acceso a las direcciones de los hospitales mediante concurso, un mecanismo que se había instaurado en la administración anterior por las últimas autoridades y aseguró que en algunos casos quienes ocupaban esos cargos en las direcciones de los hospitales no estaban, no podrían haber ganado esos concursos. Vamos a hablar sobre este y otros temas con Miguel Fernández Galeano, ex subsecretario de Salud Pública, quien integró además esa dirección de ACE señalada. ¿Qué tal, Fernández Galeano? Bienvenido, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Buen día, bienvenido. Bueno, muchas gracias por atendernos. Primero le pido una consideración general a propósito de lo que les generó estas declaraciones del presidente de ACE. Bueno, en primer lugar, una cosa que no es necesaria en este momento que estamos viviendo en el país, estamos en un momento que no deberíamos generar ninguna cuestión de situación disruptiva ni de polémica, estamos en una situación muy crítica. Ustedes referían recién la situación de la República Argentina, Uruguay está en una situación muy complicada, muy compleja, y por lo tanto no es buena cosa que estemos generando elementos de controversia y de contraposición como los que en esa declaración del presidente del directorio de ACE aparecen. En segundo lugar, yo creo que es muy injusta. Por primera vez, el directorio anterior de la Administración de Servicios de Salud del Estado se propuso, ni más ni menos, que hacer que las direcciones de los hospitales públicos se proveyeran por concurso. Ese fue un esfuerzo muy grande, un esfuerzo que se hizo con un tribunal de primer, de total garantía desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista ético, presidido por el doctor Torres, ni más ni menos que el primer presidente del Colegio Médico de Uruguay, un referente de la Medicina Nacional por la doctora Ana María Ferrari. Bueno, le falta el respeto a ese tribunal, un tribunal que incluso integró el actual director de la Oficina Nacional de Servicios Civil, Conrado Ramos. O sea, una situación que ofende al tribunal que seleccionó a las personas, que cuestiona el perfil profesional de la gente seleccionada, con un desconocimiento muy grande de la Administración de Servicios de Salud, lamentablemente lo tengo que decir. Es decir, en el mundo, distintas disciplinas de salud, capacitadas con experiencia en gestión de servicios de salud, pueden dirigir hospitales, pueden conducir hospitales y no se puede negar a ninguna profesión por el hecho de que no sea médico o licenciado de enfermería. Sí, Cipriani concretamente, digo por si los demás no estaban al tanto, Cipriani había cuestionado que, por ejemplo, se había encontrado con un químico farmacéutico liderando el hospital, él entiende que solo deberían hacerlo o médicos o personal de enfermería. Sí, efectivamente, es un desconocimiento, bueno, tanto la Facultad de Química como la propia Asociación de Química y Farmacia se mostraron muy sorprendidos, muy consternados por el hecho de que un director de un servicio de salud de la importancia, de la magnitud, de la relevancia que tienen los servicios de salud del Estado cuestione el rol de otros profesionales no médicos en la conducción de servicios de salud. De hecho, la propia Facultad de Medicina, en su posgrado de administración, admite profesiones universitarias diversas para hacer este posgrado. O sea, es realmente sorprendente. Pero lo dicho con franqueza, lo digo, creo que no es un momento para este tipo de controversias y que deberíamos estar todos pensando qué hacemos hoy, qué hacemos mañana en una situación que realmente nos tiene muy preocupados. Fernández Galiano, ustedes con los concursos quedaron satisfechos en el sentido de que se presentó la gente que ustedes esperaban que se presentara porque ahí hay otro problema, más allá de la buena voluntad que uno... y de que el mecanismo parece ser el más idóneo o el que uno querría por la transparencia que le da a la selección de personal. A veces no se presenta a toda la gente que uno querría que se presentara. Sí, efectivamente. No quedamos conformes. Y de hecho, tanto quedamos conformes que en el pase de guardia, como decimos los médicos, que le hicimos al doctor Ciprián y a todo el equipo de dirección que entró y nace, pusimos claramente un capítulo de tres, cuatro páginas en la cual explicamos cuáles eran las modificaciones en materia de remuneración, de residencia, de los directores de hospitales, de un conjunto de condiciones que nos parecían imprescindibles para que el proceso fuera un proceso mucho más atractivo, un proceso que diera garantías. También es cierto que nosotros lo hicimos en los dos últimos años de una administración y que estos procesos hay que hacerlos claramente cuando empieza la administración y cuando se da garantía de continuidad. Pero no estamos conformes, no, se hizo una cosa muy buena porque se rompió la inercia, pero las cosas precisan un tiempo, incluso hay un cambio cultural para hacer. Mucha gente no podía entender que una administración, que es una administración que es política y es legítimo que sea política en la conducción de un organismo de este tipo, organismo del Estado, dejara librado la presentación a concursos a la capacidad técnica de las personas y no a la pertenencia política. La tradición era que la conducción de los hospitales y de las gerencias centrales de ACE fueran designadas por cuota política. Y yo creo que eso hay que romperlo. Es decir, hablamos tanto de la reforma del Estado, bueno, este es un elemento de la reforma del Estado fundamental. Bueno, tu pregunta, Leonardo, si efectivamente no quedamos conformes, primero porque nunca nos quedamos conformes, eso es de alguna manera ser de izquierda y está bien, y segundo porque fue un proceso que requiere de otras garantías que nosotros no teníamos en un contexto de iniciar un proceso que tampoco, todo hay que decirlo, no lo había iniciado antes el propio Frente Amplio y nosotros cuando tuvimos responsabilidades de gobierno en periodos anteriores. Entonces, bueno, yo creo que se trata de una cuestión de prospectiva, de decir, bueno, esto empieza a cambiar por acá. Hay que hacer más atrás. No, perdón, perdón. No, no, termine, doctor. No, la idea es que la única manera de cambiar la gestión de los servicios de salud es profesionalizando. O sea, hay un espacio para la conducción política, que es donde se aplican los programas de gobierno, y hay otra que es la conducción cotidiana del Estado por concurso. Y eso creo que en muchas áreas de la educación, por ejemplo, el concurso, yo recuerdo haber ido a la central sindical a informar este tema, y allí Pereira justamente dijo un día, bueno, en las escuelas no se entendería que un director de escuela no fuera designado por concurso. Bueno, lo mismo pasa con un hospital. ¿Cuál es la razón por la cual el hospital no tiene que ser dirigido de la misma manera? Está bien, y también entiendo que hay que hacer más atractivo los puestos de director de hospital. Ahora los estamos valorizando, ahora en medio de una crisis sanitaria, pero de repente antes, medio raro, pero no nos dábamos cuenta de lo importante que es. Es que un médico que está en la atención directa, y está bien que muchas veces que gane eso, porque es una dedicación y un nivel de capacitación, gana muchas veces más que un director de hospital. Un director de hospital administra. Yo pongo un ejemplo solo. Para la conducción del hospital Maciel, el porcentaje salarial del director del hospital era menos del 1%, el 0,4% creo que era, del presupuesto global del hospital. O sea, no hay ninguna institución. Yo no digo que tenga un sueldo gerencial, un director de hospital, como tiene en la empresa privada. Pero el manejo tiene que tener una dedicación exclusiva, y para tenerla tiene que tener un salario acorde, y eso es lo que estábamos buscando, la manera de que hubiera un presupuesto que estableciera para decisiones de hospitales con estabilidad un salario. Y a su vez, que fuera removible. Porque tampoco queríamos, hay gente que ha cuestionado ese tema, que una persona llegara a la dirección de un hospital y se quedara ahí. Sino que hubiera compromisos de gestión. O sea, aplicamos una cantidad de principios que son muy importantes en la gestión pública y son la verdadera reforma del Estado. Porque después todos nos llenamos la boca con que queremos reformar el Estado, con qué pasa que... Y yo creo que hay que empezar a hacer las cosas con profesionalidad. También la conducción política precisa profesionalidad. Y por eso nos sentimos tan... Pensamos que fue tan innecesaria algunos comentarios que no vienen viendo en este momento ni al clima que precisan los hospitales, que precisan los servicios de salud, ni al clima que precisa el país. Fernando Galeno, pero la duda que me quedó a partir de la pregunta que le hizo Leonardo y que usted dijo que no quedaron conformes es si lo que señala Cipriani de que se encontró con personas al frente de los hospitales que no estaban preparadas para ese cargo, si usted comparte esa apreciación. Que si cuando dice no estamos conformes se refiere a eso también. Cuando me refería al principio, de ninguna manera. Ah, perfecto. Cuando hubo concursos, yo se lo digo de una manera muy fáctica, muy discutible. Cuando hubo concursos que no tenían personas en condiciones de asumir la decisión de hospital, quedaron desiertos. Y quedaron de 46 concursos que se hicieron, 15 desiertos. Producto de que no se presentó gente en algún caso, que también pasó, que es un poco lo que preguntaba Abercon, y también producto de que a veces no reunía las condiciones, ni de méritos, ni en el concurso, ni en la presentación del proyecto, porque tenía tres partes en el concurso, que dieran garantías de que esa persona podía conducir el hospital. Claro, pero el mecanismo para usted, Fernández Galeno, tiene que seguir siendo este, ¿no? Para la designación. Sin ninguna duda. Ese es el camino que tiene que tener el Estado. Si después decimos que el Estado está lleno, que la política, que hay un manejo clientelístico, que se designa. La única manera es transitar un camino personal, que es un camino que requiere de esfuerzo, requiere esfuerzo del Estado, que no es perfecto, no hay ningún camino perfecto, pero que es, yo no voy a decir el menos malo, es un camino que construye, porque construye la idea de que quien dirige un hospital no depende de una administración política. Doctor... Buscar esa autonomía también es muy necesario. Sí, entiendo. Quiero hacerle otra pregunta, si me permite, sobre las declaraciones de Cipriani en esa entrevista al diario El País, en un tema al que se refiere también de los sobrecostos que paga muchas veces ACE, los precios de venta de ACE, aparte dice, suelen ser más bajos en el ámbito, que en el ámbito privado, y eso es un problema, y habla de que acá ya no se paga más una cama, 127.000 pesos, 140.000 pesos por día, una tomografía, 27.000 pesos tampoco, que se están haciendo negociaciones ahora más favorables para la administración del Servicio de Salud del Estado. ¿Qué opina de estas declaraciones? Agradezco esa pregunta, digo que no, que el doctor Cipriani no pone los elementos arriba de la mesa que justifican esa afirmación, es cierto. ¿Esto no pasa? ¿No pasaba? No, es decir, pudo haber pasado porque el sistema de complementación asistencial, digo pudo porque uno no puede, no puedo asegurarnos, sería muy bueno que el doctor Cipriani mostrara en qué casos se pagaron esos precios, pero en todo caso, lo que yo creo que es más sustantivo de este tema, más que tirar de nuevo un tema que pone bajo sospecho la gestión, es que el modelo de trabajo con el sector privado, con el sector privado social, con las cooperativas, es un modelo que habría que ver si el doctor Cipriani lo cuestiona en su totalidad porque hay un modelo de complementación y nosotros siempre quisimos fijar un precio para la cama que fuera estándar para todo el sistema y encontramos muchas resistencias para tomar una medida de ese tiempo, pero en todo caso, yo le tomo el guante al doctor Cipriani y digo que el gobierno actual, pues ahora sí lo planteo, fije hoy un precio estable para los servicios de salud, para cualquier prestación, no solo para la cama CTI y que trabajemos con precios establecidos. Ese es el camino que tiene este tema. Es probable que en algún hospital en una situación de emergencia se haya tenido que pagar esa ciencia, pero le puedo asegurar para contestar bien su pregunta, para no ir solo a lo conceptual, es que en la mayoría de los casos las camas no se pagaban a esos precios. ¿Que es mejor que haya un precio único y que el camino es justamente el de tener un precio establecido, sea cama privada, cama pública? No tengo la menor duda. Ahora, lo que le pido al gobierno, porque no se trata de solo hablar de lo que hace el gobierno y de lo que hacía nosotros, lo que hay que decir es que hago yo. El doctor Cipiani ya tiene, yo no quiero entrar del camino de la polémica con el doctor Cipiani, con quien no tengo ninguna situación de prejuicio, de cuestionamiento a priori. Pero cuando se dicen cosas que no están o ajustadas a la realidad o que son incorrectas o que no reconocen lo que yo tengo que hacer, porque no se puede gestionar siempre en campaña electoral, siempre diciendo lo que no hizo el otro. Hay un momento que la obligación que tiene el que gestiona y a nosotros nos pasó, si es lo que hablo, es decir qué es lo que yo hago. Nosotros, yo agarré una transición con el Partido Coronado en el Ministerio de Salud Pública. Todos los días podíamos tener la tentación de decir lo que no hacía el Partido Coronado. Bueno, yo lo digo con franqueza, hablo de lo que hicimos nosotros en el Ministerio de Salud Pública. Nos pusimos a tratar de transformar el sistema de salud y a no tratar de explicar lo que nos pasaba en lo que no habían hecho otros. Yo creo que es una manera de ver la política, es una manera de ver la gestión pública y sobre todo cómo gestionar salud que es algo demasiado importante para lo que lo llevemos al campo de lo político-sectorial. La salud es política por esencia, es política a gran escala, pero no la podemos minimizar, no la podemos llevar a la cosa chiquita de estar siempre cuestionando o siendo impreciso en lo que decimos. ¿Y cree que Cipriani está preparado para gestionar la salud? Bueno, yo creo que no soy quien para decir ese tema. No, pero con todo esto que está diciendo antes, de todas las diferencias con él y todas las cosas que Cipriani... Estoy diciendo todas las cosas en las que Cipriani ha demostrado no manejar o bien la información o no tener los conceptos que son necesarios, manejar en temas concretos. No soy quien, sería un grave error de mi parte que yo concluyera que no está capacitado para hacerlo. Eso lo tendrá que decir el equipo de gobierno que le integra, lo tendrá que decir con el tiempo la ciudadanía, lo tendrá que decir la gestión. Lo que yo hago, siempre que me toque, lo mismo me pasa con lo que se hace en la epidemia, es lo que no me parece bien decirlo con total claridad, con fundamento, con respeto, porque me parece que eso también es importante, por eso que el debido respeto tiene que ver en esa nota que escribió Marcos Carambula, que escribió todo el equipo que acompañó a Marcos, Marlene Zica, el escribano Martínez, el gerente Alarico Rodríguez, esa nota la escribimos, se escribió con mucho cuidado de justamente el debido respeto, porque simplemente digo con el respeto que me merece, el respeto se demuestra y yo estoy tratando de hacerlo con la pregunta que tú me haces, tanto en cada caso la respuesta que tiene que ver con lo que se pregunta, o sea, yo no puedo decir hacer la calificación global, sí puedo decir en los temas que corresponden, en esto, Zicchiani está diciendo un concepto que es equivocado, que no se corresponde con lo que la formación en la administración de salud se necesita, por ejemplo, decir, no se puede gestionar en un hospital un químico, un químico farmacéutico o un ingeniero químico o un licenciado de enfermería, eso es una cosa que no está alineada con lo que globalmente hace el mundo de salud pública, hemos podido seguir estos temas para plantear la política de concursos, miramos lo que se hacía en el mundo también, cómo se debe hacer, en términos técnicos, y cuando alguien dice algo que no es, tenemos que salir a decir que no es. Fernández Galeano, usted tiene posgrados en epidemiología, cómo analiza la situación sanitaria en este momento y las perspectivas para las próximas semanas, pensando también en la ventana de oportunidad que se abre con la vacunación. Sí, en primer lugar, con una precisión que no tengo posgrados en epidemiología, tengo sí posgrados en administración de servicios de salud, que tienen una formación de epidemiología, pero no soy epidemiólogo, ni tengo posgrados en epidemiología. De nuevo, siempre... Está muy bien, está muy bien, porque después se la pueden cobrar. No, bueno, no, no, se trata simplemente de aclarar, yo no soy epidemiólogo, claramente, no tengo todo el conocimiento impresionante que tiene que tener un epidemiólogo para manejar estas situaciones, pero en cualquier caso, creo, lo venimos diciendo desde noviembre, que la situación no se ha manejado bien en lo que tiene que ver con no haber tomado medidas de reducción drástica de la movilidad. Y lo voy a decir con un dato que lo fui a confirmar anoche, cuando lo confirmé, me quedé muy preocupado y muy diciendo cómo a veces tomar una opción diferente puede cambiar la historia de un país. Y justamente fui a mirar en qué momento Uruguay había llegado a 4.600 casos acumulados desde el inicio de la pandemia. ¿Saben cuándo fue? El 21 de noviembre. En el mismo momento que empezamos a plantear, porque empezaba, había subido de 20 casos por día a 100 casos por día, a 120, a 150. Y en ese momento, principios de diciembre, finales de noviembre, empezamos a plantear la necesidad de tomar medidas de lockdown, medidas de cierre, de bloqueo, cortas, pero evitando perder la capacidad de vigilancia epidemiológica. Pudiendo apagar el incendio con el bomberito, no con el avión tirando agua. Y eso lo planteamos en principios de diciembre con total claridad. Yo me acuerdo en una reunión en el Senado donde fui a hablar con los senadores del Frente Amplio para plantear la necesidad de apagar el incendio cuando era chiquito. Para decirlo de manera muy clara. Porque, lo decía bien la compañera que estaba comentando que me hizo la última pregunta, la periodista, nos decía muy bien, el tema es que cuando las medidas de lockdown se toman tarde y se toman mal, la cosa es mucho más difícil. Acá la gran batalla, los países que les ha ido bien son aquellos y Uruguay tenía todas las condiciones para hacerlo. Porque Uruguay, habiendo hecho muy bien las cosas en marzo, en abril y en mayo, no había tenido ola. O sea que cuando empezaba la ola en noviembre, en finales de noviembre, ahí había que haber cortado. Sin embargo, el gobierno dijo vamos bien, el gobierno no negoció tempranamente vacunas, entonces no se trata de pasar facturas, se trata de decir esto que nos está pasando no es inevitable y aún hoy, porque tiene que ver con la pregunta que tú me hacías, aún hoy, que tomar una medida de bloqueo drástico lo está haciendo el mundo, cuando tenemos esta cantidad de casos, es evitar muertes. ¿De cuánto tiempo sería esa medida para que fuera efectiva? ¿Y qué es bloqueo para usted? ¿Es confinamiento como se está aplicando en Argentina ahora? Yo creo que las cosas tienen momentos, tiempos y características. En la situación de disparada que hoy tenemos con 4.600 casos con una situación de todo Uruguay en rojo con un índice de Harvard, en 5 departamentos estamos arriba de 100 y el límite es 25. En 11 departamentos estamos arriba de 50, de 50 de Harvard. Entonces, en esas condiciones hay que tomar medidas drásticas de reducción de la movilidad, tomar medidas de bloqueo que tienen que ser de 2 a 3 a 4 semanas de acuerdo al contexto y por monitoreo. Cuando asumió el GACH dijo, nosotros vamos a basarnos en evidencia, en capacidad de volver atrás, que fue lo que el presidente después traduzco en las famosas perillas, que es un concepto que se usa mucho en epidemiología, pero acá se dijo, vamos a retroceder todo lo que sea necesario y todas las veces que fue necesario, no ahora, que es necesario también, sino desde noviembre, no se retrocedió porque se apostó, y este es el problema, a dos cosas que yo quiero, ya que usted me está dejando este espacio en un día como hoy, decir, primero, apegarse a la idea de que en una epidemia se puede tener réditos políticos. En una epidemia solo se puede empatar, a ver, lo voy a decir de esa manera, ya que el Uruguay cae tanto en lo futbolístico, y se puede empatar con todos, no puedo elegir una epidemia porque yo nunca puedo decir que me va a ir bien, porque mientras no tengo la vacuna y la estoy teniendo con los tiempos que la puedo tener, el bicho, para decirlo también de lenguaje coloquial, cosa que a veces es peligrosa, va actuando replicativamente y no se detiene ante nada. Cuando tiene un determinado escalón crece desde ese escalón y cuando está en el escalón siguiente crece desde el escalón que sigue. Es una imagen de reproducción ampliada inevitable, desde que las epidemias son así. Entonces, tenés dos medidas, eso se llama, por eso hablamos de muertes evitables, porque la medicina define muy bien técnicamente muertes evitables y muertes evitables es aquella muerte que se puede no tener si hay un medicamento, si hay un tratamiento farmacológico para hacerlo o una vacuna o cuando hay medidas sanitarias para aplicar. Y acá hay medidas sanitarias para aplicar, duras, sí, costosas, sí, disruptivas, sí, absolutamente disruptivas. Vaya si son disruptivas o complejas y generan daños enormes en la educación, pero cuando hay que hacer las cosas, hay que hacerlas, lograr que eso se retrotraiga, se reduzca y a partir de ahí empezar a construir la nueva realidad, hacer confinamientos y desconfinamientos lo que ha hecho Europa después de equivocarse mucho, mucho en el inicio de la pandemia, pero Europa aprendió, ha tenido seguiendo fallecidos, sigue teniendo fallecidos países que hacen confinamientos, por supuesto, sin vacunas, tienen que volver a serlos, pero que el impacto en muertes es distinto, ah, el impacto en muertes es distinto, Uruguay, yo seguí este tema desde siempre, desde el primer día, estuvo en el lugar 151 durante nueve meses, en muertes por millón de habitantes, ¿saben en qué lugar está hoy? En el lugar 41, ¿y saben en qué lugar va a terminar si no se toman medidas? Es verdad que nosotros países pueden tener después desempeños diferentes, en lugares que pueden incluso ser mucho más bajos que 41 y por lo tanto no tenemos derecho en un país como Uruguay a que nos pase esto. Yo hace rato que no cuestiono, que no hablo de las personas, yo hay gente que quiere decir que no, esto es un tema de las políticas, de las políticas que hay que poner y por eso lanzamos el diálogo con la vida y la verdad que en un lenguaje muy coloquial venimos fracasando con total éxito porque llamamos un diálogo para el cual no ha habido contraparte. Bien. Miguel Fernández Galeano, le agradecemos estos minutos, vamos a seguir por supuesto, atentos a esta situación. Gracias a ustedes. Gracias. Que pasen bien. Buenas jornadas. Buenos días. Chau, chau. Chau.